La reunión la hemos convocado en el marco de varias reuniones que tenemos previstas celebrar por comarcas y tal, para informar a los alcaldes y al personal de los ayuntamientos de las líneas de trabajo que se van sacando dependientes del plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía, que sabéis que se aprobó en agosto del año pasado, y la clave es un poquito ir informando a todo el mundo de, como digo, de las convocatorias, las que ya van saliendo y las que está previsto que salgan, la dotación económica, las condiciones a las que se van a poder acoger, etc. También ya aprovechamos la reunión para explicar otras líneas generales en materia de vivienda, de política de vivienda que tiene ahora mismo la Junta de Andalucía, relacionadas, por ejemplo, con la gestión del parque público, la actuación de cara a los desahucios y, bueno, pues todas las medidas que están ahora mismo puestas en pie. Hablaremos, pues, como digo, si es en materia de desahucios. Los tres objetivos, digamos, más importantes que tiene el plan de vivienda ahora mismo, el primero de ellos es la lucha contra los desahucios y evitar que cualquier persona pueda perder su vivienda por cuestiones económicas y dentro de eso hay un plan de actuación que afecta directamente a lo que es la gestión del parque público de vivienda, titularidad de la Junta de Andalucía y, por otra parte, las líneas de ayuda y las actuaciones que se están llevando a cabo. En este caso y en concreto, la línea de ayuda más importante que hay, que es una línea de apoyo al alquiler de personas que han sido desahuciadas de su vivienda en propiedad, de una vivienda que tenían en propiedad, la han perdido. Entonces, hay una ayuda específica para ellos que cubre tres años de alquiler. Es una línea que está permanentemente abierta en concurrencia no competitiva y en el que todo el que cumpla los requisitos se puede acoger en cualquier momento. Luego, las otras líneas que hay de apoyo también para que las personas no pierdan sus viviendas y tal, pues, son las líneas de alquiler que sabéis que ya han salido dos convocatorias, otra está prevista que salga en breve y que son las convocatorias que dependen de la firma de los convenios con el plan estatal. Que, por cierto, tengo que decir, todavía no tenemos el ok del Estado para firmar el convenio para la aplicación de las ayudas de este año. Cuestión que estamos esperando porque, evidentemente, sin ella no puede salir la línea. Nosotros tenemos todo preparado. Hace meses y ya hemos comunicado al Ministerio que estamos en disposición de firmar y que necesitamos de manera urgente que se firme para poder sacar la línea, porque son muchas las familias que se benefician en el conjunto de Andalucía, 12.000 familias. Son las que se benefician de la línea que ahora mismo está en marcha. Eso por cuanto respecta a alquiler. Otro paquete importantísimo dentro de los objetivos que tiene el plan, digamos que el segundo objetivo que tiene, pues, el apoyo a las familias para también la no perdida de la vivienda y la reactivación de la economía por medio de la rehabilitación y las actuaciones que se hacen en municipios. Dentro de la reactivación de la economía, lo más importante son actuaciones de rehabilitación, tanto para edificios de viviendas como para viviendas privadas y públicas. Entonces, las diferentes líneas van a ir apoyando a cada uno de estos colectivos, cada una de estas problemáticas. En este sentido, decir que la orden de rehabilitación edificatoria, que también está pendiente de la firma del convenio con el Estado, puesto que necesitamos esos fondos para la línea de ayudas, también está prevista y está esperando la firma del convenio con el plan estatal. Y luego tenemos las líneas de trabajo que ya venimos desarrollando con las áreas de renovación y regeneración urbana, que es la que tenemos ahora mismo aquí en Linares, que está a Rayanes, más todas las que se van a poder firmar de ahora en adelante. Eso por parte de rehabilitación de público. También se podrían acoger estas figuras de rehabilitación privada, con fórmulas de financiación diferentes. Y las líneas que van a salir en apoyo específico del plan, pues adecuación funcional básica está a punto de salir, que son las ayuditas estas pequeñitas que se sacan para la mejora de las viviendas, viviendas privadas, pues para la adecuación para minus válidos o para personas que tengan algún tipo de discapacidad. Esas han salido ya las bases reguladoras y en breve, pues a lo mejor la semana que viene o poco más, va a salir ya lo que es la convocatoria en sí, que sale con 3 millones de euros para resolver en este ejercicio de 2017. Y que bueno, pensamos que tendrá, que va a tener, vamos, más que público, va a tener más que público. Y luego de las otras que tenemos pendientes para salir, para sacar pronto, pues tenemos pronto va a salir la convocatoria para que se acojan los municipios a rehabilitación autonómica también. Y bueno, y esa pues también es una de las que vamos a informar hoy aquí. Y otra orden muy interesante que es para las actuaciones de renovación urbana, que son en espacios públicos de los municipios. Actuaciones, son actuaciones más o menos más pequeñitas, pero que son actuaciones que financiadas con fondos FEDER, digamos que tienen un carácter ejemplificador y que lo que quieren es cambiar un poco la fisonomía y la filosofía de la gestión de los municipios con prácticas que sean sostenibles. Y esa también va a salir en breve, que está ahora mismo en trámite. Esa está dotada con 8,3 millones de euros y una primera convocatoria y otra segunda convocatoria que está previsto que salga en la segunda mitad de 2019. En fin, esas son un poco las líneas que lo que vamos a contar. Contaremos también en general otras actuaciones que se están haciendo, como por ejemplo el apoyo a los municipios para la redacción de los planes municipales de vivienda, que es una convocatoria que salió porque el ejercicio de la planificación es importantísimo, y más en una materia como esta. Y la convocatoria salió hace ya unos días, acabó el plazo de presentación de solicitudes el lunes y en total se han presentado 500 municipios de Andalucía, han solicitado la ayuda y van a empezar a redactarse los planes que nosotros entendemos que son instrumentos vitales para los municipios, no sólo para su planificación, sino también como verdaderos instrumentos, digamos, de declaración de intenciones en materia de vivienda. Y que además son imprescindibles si esos municipios se van a querer acoger a algún tipo de fondo europeo o algún fondo que normalmente casi todos los fondos te van a pedir que la actuación que tú propongas sea una actuación que esté aprobada y planificada. Entonces los planes eran obligatorios desde la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda de 2010 y ahora hemos pensado sacar una línea de apoyo porque eran muy pocos los municipios que lo tenían y en esas estamos. Apoyando la planificación, primero apoyando a los municipios para que hagan su planificación y luego estableciendo los instrumentos normativos de reparto de los fondos del plan de vivienda que tiene una dotación bien que más escasa que otros planes de otros tiempos, pero sí es cierto que es un plan realista en cuanto a la dotación de fondos. En principio lo que tenemos ahora mismo aprobado está en torno a una inversión directa de 730 millones de euros hasta 2020 y pensamos que esos fondos bien aplicados van a tener su repercusión y realmente van a conseguir paliar y corregir los problemas que puede haber en materia de vivienda. Están firmados los acuerdos con el Ministerio y está, digamos, el horizonte presupuestario, o sea, el presupuesto máximo. Sí que es verdad que nosotros en la medida de lo posible estamos reutilizando los fondos resultantes de las bajas en las adjudicaciones para nuevos proyectos dentro de las mismas áreas. Y quiero decir que eso hay que entenderlo porque al fin y al cabo y sin más remedio prorroga la finalización de la obra. Pero no es que esté mal planificada ni que esté, sino que sencillamente hay la oportunidad de aplicar nuevos fondos y eso es importante también que lo sepa la gente. Se van a hacer más cosas de las que en principio estaban previstas. Y luego otra cosa también muy importante que yo creo que hay que resaltar de las actuaciones que se hacen en ARRUS es que además de lo que es la obra de rehabilitación en sí, la forma de trabajo que tiene la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y la forma de trabajo que tiene esta consejería y que se diferencia de lo que son las rehabilitaciones normales y corrientes, es que nosotros digamos que también hacemos un trabajo de acompañamiento de esas comunidades, de las comunidades de vecinos, ayudando con una relación muy estrecha con las comunidades vecinales y apoyando para la normalización, en el caso de que no sea así, de las relaciones entre los vecinos. Es un trabajo, digamos, que se hace la rehabilitación sí, pero también un acompañamiento de esas comunidades para que la rehabilitación tenga la finalidad que al final persigue. Toda la política de rehabilitación de la zona rayana está incluida dentro de lo que denominamos ARRUS, la área de regeneración y reubrenciación urbana. Y que bueno, que de forma paulatina y coordinada con el ayuntamiento hemos sacado a licitación diversas actuaciones, no solamente en el parque público puro y duro de la Junta Andalucía, bueno pues en Tirso de Molina, en fin, en algunos edificios, sino también en espacios públicos, espacios públicos en donde hemos también trabajado de la mano de las asociaciones vecinales para determinar cuál era el conjunto de necesidades que tenían y que querían en esa zona más de ocio y esparcimiento y de beneficio de toda la ciudadanía de Rayanes. Se han licitado, están, bueno pues yo creo que en fase prácticamente de adjudicación, empezarán en breve y además tenemos previsto la semana que viene una reunión con las distintas asociaciones de vecinos para explicarles no solamente estas que vamos a empezar la obra, sino esos pequeños espacios que también nos solicitaron, los pequeños arreglos de algunos espacios pequeñitos que también vamos a incluir dentro de las líneas de apoyo en la ARRU, en los Rayanes. Esa es un poco la línea de trabajo que estamos llevando que yo creo que está funcionando bastante bien. No solamente dentro de viviendas que son nuestras y que por tanto hay que mantenerlas, sino también en aquellos espacios públicos que son para ocio y disfrute de toda la ciudadanía y todos los vecinos de la zona de Rayanes. ¿Qué cifras se manejaban para lo que queda pendiente para hacer? Bueno, ahora mismo tenemos dos millones y medio de euros en cuanto a ejecución de lo que es la ARRU. Hemos licitado proyectos por un millón y algo y bueno queda lo restante que bueno que es de forma paulatina conforme vayamos teniendo disponibilidad presupuestaria vamos a irlo bueno pues licitando. Hoy es una una reunión por parte de la representante de la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Andalucía y nuestro delegado provincial precisamente con la comarca norte, condado y demás todos los municipios del entorno para poner en conocimiento todos esos planes, toda esa planificación que hay en sus distintas vertientes de rehabilitación, tema de desahucio, editación de desahucio, adaptación y sobre todo donde se van a explicar los contenidos técnicos también para acudir a toda esta planificación que se está haciendo desde desde la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Linares como todos los ayuntamientos en virtud de sus necesidades pues lógicamente se va a acoger a las distintas líneas que hay y priorizando aquellos asuntos, aquellos temas o aquellas áreas que más nos interesen o que más problemas acuciantes ahora mismo presentan en el municipio.